Hoy nos encontramos en Colonia La Barrera, siguiendo las instrucciones del alcalde Ricardo Quiñones en cumplimiento a los protocolos de sanitización e higiene implementados en la ciudad. Estamos llegando a las distintas comunidades de las 22 zonas de la ciudad de Guatemala. Los colaboradores municipales cumplen los protocolos establecidos para prevenir el apoyo a las comunidades y a los vecinos de nuestra ciudad de Guatemala. Queremos decirles que todos los colaboradores de la Municipalidad de Guatemala que atienden los programas emergentes o los servicios básicos se encuentran laborando, están afuera para que usted se quede adentro. La mejor manera de prevenir es siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud. Quédate adentro, nosotros estamos afuera para servirte.